Ya no quiero conformarme con oír tu voz, solo tu voz Vivo como el títere sin ánimo que soy Repetición, desilusión Sin rock and roll, no hay intuición Temor a encontrar el arma que me lastimó, que me cortó Dejo marcas en mi cara y en mi corazón Detrás de mí oigo venir un cielo atroz devorado ¡Gracias! Música Pasen por tanto rincón que no recuerdo bien, nada bien Si vi todo lo que pude o bien lo imaginé Detrás del sol, mi máscara Buscándote, no sin confiar Música 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 Música